Grupo Cero Televisión Con referencia temporal Nunca Somos intemporales Pero igual Claro Porque como sabemos Que no nos podemos deshacer Del tiempo Lo precisamos Estamos en el planeta Tierra Sabemos que hay personas Desde otros planetas Que nos ven Todavía no han conseguido Contactar con nosotros A través del correo electrónico ¿Cómo no? Del correo electrónico no Ah Hay problemas de conexión Pero lo vamos a solucionar Ah, el satélite Estaba mal Sí Pero nos ven Bueno De Marte, ¿no? Sí Que ya hemos descubierto allí En la vida Y bueno ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿Quién es el poeta invitado? ¿Quién es el poeta? Antonio Antonio Ven, ven Con Antonio Machado ¡Olé! Otro español Otro español ¡Viva, viva! Y nuestra poeta invitada de hoy ¡Titi, ti! ¡Hola! ¡Hola, taza! Muy bien ¡Qué pareja hoy! Pareja artística Vamos a ver quién es más grande De los dos hoy No sé No, no, no ¿Cómo lo mides? Claro ¿Cómo lo mides? Vamos a ver Eso eran comentarios de menaza Que tenía ahí La lectura suficiente ¿Quién la tiene más grande? Bueno Vamos a Vamos a ir A comenzar Antonio Machado Ruiz Nació en Sevilla En el año 1875 Andaluz Arza Andaluz Es el representante más joven De los poetas de la generación del 98 Entre los que se encuentran Unamuno Valleinclán Azorín Y Pío Garoja En el año 1800 Luis ahí Del libro de generación del 98 Escribió algo sobre Sí Sí Y no Tiene más Poetas Sí Hay más poetas Y hay también Poetas de mujeres Entre las que se encuentra Concha Espina Una curiosa combinación Un oxígeno Es poco acogedora Esa concha Bueno Que digo que De las poetas Se suele hablar menos siempre Que de los poetas Representantes de una generación Eso no puede ser Pero que también Las hay Bueno Sobre su obra Tendrán una importante influencia La poesía de Becker Y de Juan Ramón Jiménez Su poesía se inició Dentro de la renovadora Corriente del modernismo Pero Antonio Machado Se desviará explícitamente Sacudiéndose La excesiva brillantez verbal Su primera etapa Es considerada intimista En el intento de expresar Con acento poético personal Su honda interioridad Pensaba yo Decía Machado En 1917 Que el elemento poético No era la palabra Por su valor fónico Ni el color Ni un complejo de sensaciones Sino una honda palpitación Del espíritu Lo que pone el alma Si es que pone algo O lo que dice Si es que dice algo Con voz propia En respuesta animada Al contacto con el mundo Pero sobre todo Antonio Machado Antonio Machado Puede considerarse Junto con César Epavese Los grandes poetas narrativos De la literatura europea Antonio Machado Fue el segundo De ocho hermanos Su hermano mayor Manuel Machado También poeta y dramaturgo Será su compañero En muchos pasajes de su vida Su padre Abogado y periodista Fue reconocido internacionalmente Como investigador Del folclore Durante su infancia La familia Machado Vivió en el palacio De dueñas De Sevilla En una vivienda Que tenían alquilada Y su abuelo paterno Que era médico Naturalista Catedrático Y rector De la Universidad De Sevilla Y su abuela paterna Aficionada A la pintura Eran sus vecinos Vivían junto a ellos En 1883 Su abuelo Gana una posición Para una cátedra De zoografía De articulaciones Vivientes Y fósiles En la Universidad Central de Madrid Era médico Naturalista Y entonces Toda la familia Machado Se traslada a la capital A Madrid Y en Madrid Antonio Machado Estudiará En la institución Libre de enseñanza Mencionar Esta institución Que es muy interesante Porque estuvo En funcionamiento Medio siglo Desde 1876 Hasta 1936 Que está ya La guerra civil Y era una institución Que se desmarca Totalmente De cualquier Doctrina religiosa Y entonces Importan una filosofía europea Que se llamaba El krausismo Y bueno Pues tiene muchos adeptos ¿Qué es eso el krausismo? De Kraus Sí De Kraus Que estaba funcionando ya En diferentes países de Europa Y era como dejar pensar Libremente Una libertad en la enseñanza Está muy interesante La dirigía a Giner de los Ríos Porque el otro día Cuando hablábamos de Leopoldo Hacía referencia A ese mismo lugar de enseñanza Y el director Giner de los Ríos Exactamente En España Tuvo un papel Muy importante Estimulador De artistas Sí Pero también Mira Apoyaron y secundaron El proyecto E intelectuales Como Joaquín Costa Leopoldo Alas Clarín José Ortega y Gasset Gregorio Marañón Ramón Benéndez Pidal António Machado Joaquín Sorolla Augusto González de Linares Santiago Ramón y Cajal O Federico Rubio Y también Colaboraban en el boletín De la institución libre de enseñanza Bertrand Russell Henry Berson Charles Darwin John Dewey Santiago Ramón y Cajal Miguel de Unamuno María Montessori León Tolstoy Wells Ravindranath Tagore Juan Ramón Jiménez Gabriela Mistral Benito Pérez Galdós Emilia Pardo Bazán Azorín Eugenio Dors Ramón Pérez de Ayala Bueno Y el padre de Machado Comenzó Pues apoyando esto ¿Qué era todo eso? Todos eran Intelectuales Que trabajaban en este proyecto Y apoyaban el boletín De la institución libre de enseñanza A nivel internacional Y en España Y en España fue Ginés de los Ríos Junto con otros Intelectuales Que lo promovieron Y lo pusieron en marcha Y Antonio Machado Pues estudió ahí Cuando llegó a Madrid Y su hermano también Entre los maestros En la institución libre de enseñanza Estaba Ginés de los Ríos Fue maestro de Antonio Machado Y entre sus compañeros Julián Besteiro Como anécdota decir Que cuando ingresa en el instituto Antes de cumplir los 14 años Antonio Machado Tenía suspensas dos asignaturas Que precisamente eran Latín y Castellano Machado dirá más tarde Que de sus etapas de estudiante Guardará siempre una gran aversión A todo lo académico No le gustaba la escuela para nada El instituto le caía mal Bueno y luego fue profesor de instituto En 1892 El padre de Antonio Machado En un intento de mejorar La economía familiar Que era muy ajustada Porque eran ocho hijos Y una novena niña Que tuvo su madre Pero murió al poco de nacer Bueno pues entonces Parte a Puerto Rico A ejercer como abogado Pero allí contrajo una tuberculosis Y le produce la muerte Muere en Sevilla A los 46 años de edad Claro, vuelve para morir Vuelve a morir Y se queda la madre con los ocho hijos Se queda la madre con los ocho hijos Pero además en 1895 Muere su abuelo Que era una figura muy importante En la familia Entonces la familia queda En una dificilísima situación económica Viviendo de la humilde pensión de la abuela Con 21 años Antonio Machado Junto con su hermano Se lanzan a la vida bohemia de Madrid De finales del siglo XIX Cafés Hablaos flamencos Tertulias literarias Deslumbrados por la rebeldía esperpéntica De Valleinclán Y la vida pública y literaria De otros intelectuales de la época Y por primera vez Incursiona en el teatro Junto con su hermano Que va a ser dramaturgo Va a tener un papel importante en el teatro En 1899 Viajan a París Los dos hermanos Y allí trabajan Para la editorial Garnier Se relacionan allí Con Pío Garoja Y descubren a Paul Verlaine Y conocen a Oscar Wilde Entre otros Al regresar a Madrid Incrementa su trato Con los grandes representantes Del modernismo Entre los que se encontraban Rubén Darío Y después realizarán Un segundo viaje a París En 1902 Y ese mismo año Cuando regresa a Madrid Publica su primer libro De poesía Soledades Vamos a leer Poemas de Soledades En qué año Soledades En 1902 Y tenía que dar Pues mira Naciones 75 27 27, ¿no? 27 años 27 años He andado muchos caminos He andado muchos caminos He abierto muchas veredas He navegado en cien mares Y atracado en cien riberas En todas partes he visto Caravanas de tristeza Soberbios y melancólicos Borrachos de sombra negra Y pedantones al paño Y pedantones al paño Que miran Callan Y piensan Que saben Porque no beben El vino de las tabernas Mala gente que camina Y va apestando la tierra Y en todas partes He visto Gentes que danzan O juegan Cuando pueden Y laboran Sus cuatro palmos de tierra Nunca Si llegan a un sitio Preguntan A dónde llegan Cuando caminan Cabalgan A lomos De mula vieja Y no conocen la prisa Ni aún en los días de fiesta Donde hay vino Beben vino Donde no hay vino Agua fresca Son buenas gentes Que viven Laboran Pasan Y sueñan Y en un día Como tantos Descansan Bajo la tierra Muy bien La ha musicalizado Esa poesía La canta Muy conocido Sus poemas Sí Como forman parte Ya de la cultura española Internacional Pero A ver Anoche Cuando dormía Soñé Bendita ilusión Que una fontana Fluía dentro De mi corazón Di ¿Por qué hace Que a escondida Agua Vienes hasta mí Manantial De nueva vida En donde nunca Bebí? Anoche Cuando dormía Soñé Bendita ilusión Que una colmena Que una colmena Tenía Dentro de mi corazón Y las doradas Y las doradas abejas Iban fabricando En él Con las amarguras Viejas Blanca cera Y dulce miel Anoche 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 cuando dormía Soñé Bendita ilusión Que era Dios Que era Dios lo que tenía Dentro de mi corazón Que era Dios lo que tenía Dentro de mi corazón Galerías Introducción Leyendo un claro día Mis bien amados versos He visto en el profundo espejo De mis sueños Que una verdad divina Temblando Está de miedo Y es una flor Que quiere Echar su aroma Al viento El alma del poeta Se orienta Hacia el misterio Solo el poeta Puede mirar Lo que está lejos Dentro del alma En turbio Y mago sol envuelto En esas galerías Sin fondo Del recuerdo Donde las pobres gentes Colgaron Colgaron cual trofeo El traje de una fiesta Aporillado y viejo Ahí El poeta Sabe El laburar eterno Mirar de las doradas Abejas de los sueños Poetas Con el alma Atenta al hondo cielo En la cruel batalla O en el tranquilo huerto La nueva miel Labramos Con los dolores viejos La veste blanca Y pura Pacientemente Hacemos Y bajo el sol Brunimos El fuerte Arnés de hierro El alma Que no sueña El enemigo espejo Proyecta nuestra imagen Con un perfil grotesco Sentimos una ola de sangre En nuestro pecho Que pasa Y sonreímos Y al laborar Volvemos Entre 1903 Y 1908 Antonio Machado Colabora con Distintas revistas literarias Helios Blanco y negro Alma española Renacimiento latino Y La república De las letras En 1906 ¿Vivía de eso? ¿De publicar artículos? ¿De qué vivía ahí En esa época? No, no Todavía no es profesor Ahí está un poco Vida bohemia Y artículos Y colaboraciones Pero todavía Es un poco bohemio ¿No? Es pobre Sí Sí, sí Joven 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 Ahora va a ser cuando En 1906 Giners de los Ríos Le dice Antonio Haz una oposición Haz algo Preséntate a una oposición Como profesor Y entonces Él lo acepta Acepta opositar Para una cátedra De francés En institutos De segunda enseñanza Se llamaban En este momento Y gana Y gana Gana una cátedra De francés En el instituto De Soria Ah, sí Se tiene que marchar Claro Bueno, por cita Y quedaba Las plazas En las que podía acceder Él quería Madrid Pero no podía acceder A Madrid Y parece ser Que Soria Sí que podía Entonces se va Para Soria Él viene de la vida bohemia Estaba casado Ahí No, no, no Todavía no está casado Él se casa allí En Soria Él viene de la vida bohemia De Madrid Y ha venido a París De la juerga Con su hermano ¿Cómo sabes? ¿Y Soria está lejos de Madrid? No No, no está lejos Pero bueno Para nosotros Nos sigue el león Pero Con el coche y con cruz Y llegas bastante bien Pero En aquel entonces Debería En el tren En el tren Sí Iba en el tren Los primeros trenes Claro Pero Treinta kilómetros por hora Sí Se da mucho Bueno En Soria nace Un hombre Y un poeta diferente Orientado Hacia los campos de Castilla Claro Está impactado ¿No? Claro Allí conoce A Leonor Una niña de trece años Hija de la señora Que regenta la pensión Donde él se hospeda Y de la que Antonio Machado Se enamora Inmediatamente Inmediatamente Sí A ver Y se enamora Entonces cuando ella Le manifiesta también Que es correspondido el amor ¿No? Le pide matrimonio Y tienen que esperar Hasta que ella cumpla Quince años Que era la edad legal Permitida para casarse Y en 1909 Y en 1909 se celebra la boda Para poner el libro En 1910 viajan a París Con una beca Que le dan a Antonio Machado Para perfeccionar Sus conocimientos del francés Y ahí intiman con Rubén Darío Y su compañera Para perfeccionar el francés ¿Se entiende? La poesía ¿No? Bueno, pero no era el único poeta No, porque... Digo, bueno, que va a perfeccionar su francés Con un español Sí, bueno, también sobre los franceses Tiene una relación ambivalente En 1911 cuando iban a viajar A la Bretaña francesa de vacaciones Leonor se enferma Los médicos le recomiendan Quedar sensoria Y, bueno, eso no es algo Al año siguiente va a morir A consecuencia de una tuberculosis Una muerte así tan rápida ¿La tuberculosis a qué se debe? Al vasilo de coa Sí, pero... Te come el pulmón No había penicilina en ese tiempo Que fue, ¿no? Lo que es algo... Sí, murió mucha gente De la tuberculosis Sí, sí Sí, pero una jovencita ahí Que se infecta así tan rápido Te lo pulsa el pulmón Si hay cavernas Que falta de tejido pulmón ahí Y si no hay respiración No hay oxígeno en la sangre Y si no hay oxígeno en la sangre Rápido mueren, ¿no? Claro Sí, pero qué raro, ¿no? Digo, porque ella estaba viviendo Un amor feliz Supuestamente feliz, ¿no? Con un poeta Se va a París A descubrir una nueva... Y se contagió Es que era muy contagiosa La tuberculosis Sí Sí, pero ella se contagió Él no Bueno, sí, claro Él era más fuerte también Por ahí tiene que... Digo, que desde ahora... Estaba escribiendo Bueno, ¿no? Pero digo que las defensas Dependen de muchas cosas No solo... No solo... No, por eso que pregunto Debería ser más fuerte Y estar más fuertemente atado a la vida No, me llamó la atención Que una jovencita Que estaba viviendo Supuestamente una... Una situación así Propensa a la cultura Al desarrollo Y que... Por ahí no lo toleró Puede ser Pero no lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Porque se murió El caso que a los... Que se murió de tubérculo Sí, pero eso es lo que se usó para morirse Bueno Digo que... A ver A los tres años de casados Leonor muere Con 18 años Dice que lo único Que ella que murió Digamos con el libro En las manos Porque se publicó Ahí justo antes de morir Campos de Castilla Ajá Y como ella había participado En ese proyecto Ah, mira Bueno, en 1912 Era un poco suyo Era un poco suyo Ya había publicado su primer libro Tuvo su primer hijo Sí, claro Tuvo un hijo No tuvo hijos No tuvo hijos No, no tuvo hijos Entonces, en 1912 Publica Campos de Castilla Vamos a leer poemas De Campos de Castilla Hay un poema Sobre Leonor Y aquí la nombra Señor Ya me arrancaste Lo que yo más quería Oye otra vez Dios mío Mi corazón Clamar Tu voluntad Se hizo Señor Contra la mía Señor Ya estamos Y aquí la nombra De la noche de noviembre Con sus ramajes Yertos Mira el moncayo Azul y blanco Dame tu mano Y paseemos Por estos campos De la tierra mía bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. ¡Ay! Lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Que no es solo un hilo. Ya estaba enganchada la vida a través de él, ¿no? Tenemos más que ver más. La fragilidad del ser humano. De Campos de Castilla. Un loco. Es una tarde mustia y desagrida de un otoño sin frutos, en la tierra estéril y raída, donde la sombra de un centauro hierra. Por un camino en la árida lianura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejos encinares, coronando los agrios cerrijones. El lobo vocifera, a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado. Ojos de calentura, iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad, pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres, de chulos aburridos y ruindades de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios, el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de rumble y pardo de ceniza, hay un sueño de lirio en lontananza. Huye de la ciudad, el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura, esta alma errante, desgajada y rota, purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota. A un olmo seco, de campos de Castilla. Al olmo viejo, herido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, en la colina que lama el duero, un mubu amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejércitos de hormigas en hidera van trepando por él y en sus entrañas urden, sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del duero, con su hacha en leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana arda de alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. ¿Más poemas de campos de Castilla? No. Uno a Rubén Darío. A la muerte. A la muerte de Rubén Darío. ¿Le diste todos los de... Sí, los tres. Aquí tengo otro también de campos de Castilla. A Juan Ramón Jiménez. A ver si... A Juan Ramón Jiménez por su libro Arias tristes. Era una noche del mes de mayo. Azul y serena. Sobre el agudo ciprés brillaba la luna llena. Iluminando la fuente. En donde el agua surtía sollozando intermitente. Solo la fuente se oía. Después se escuchó el acento de un oculto ruiseñor. Quebró una racha de viento la curva del surtidor. Y una dulce melodía vagó por todo el jardín. Entre los mirtos tañía un músico su violín. Era un acorde lamento de juventud y de amor. Para la luna y el viento. El agua y el ruiseñor. El jardín tiene una fuente y la fuente una quimera. Cantaba una voz doliente alma de la primavera. Cayó la voz y el violín apagó su melodía. Quedó la melancolía vagando por el jardín. Solo la fuente se oía. A ver, a la muerte de Rubén Darío. A la muerte de Rubén Darío. Si era toda en tu verso la armonía del mundo. ¿Dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Esperia. Ruiseñor de los mares. Corazón asombrado de la música astral. ¿Te ha llevado Dionisos de su mano al infierno? ¿Y con las nuevas rosas triunfaste, triunfante volverás? ¿Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud? Capitán. Que en esta lengua madre, la clara historia quede. Corazones de todas las Españas. Llorad. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo pan. ¿Otro más? Sí, pero lo leo para luego. La muerte de Leonor va a ser un profundo y duro golpe para el poeta. Desesperado, solicitó traslado a Madrid. Pero solo quedará vacante una plaza en Baeza. En Jaén. Donde se traslada. Y rememorando la pasión familiar. Parece que Baeza no le gustaba mucho. No se encontraba allí muy a gusto. Dicen algunos. Porque por otra parte, desde Baeza se escriben cuestiones muy interesantes también sobre Machado. Y se va a convertir en un lugar muy importante para los poetas de la generación del 27 después. Entonces allí en Baeza, rememorando la pasión familiar por el folclore, va a publicar nuevas canciones. Vamos a leer un poema que se titula Caminos, que va a leer Norma, donde habla de Baeza. Y luego vamos a leer unos poemas del libro Nuevas Canciones. Caminos. De la ciudad moruna tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa a solas con mi sombra y con mi pena. El río va recorriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienden las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos los montes duermen envueltos en la niebla, niebla de otoño, maternal. Descansan las rudas moles de su ser de piedra en esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta. El viento ha sacudido los mustios solmos de la carretera, levantando en rosados torbellinos el polvo de la tierra. La luna está subiendo amoratada, jadeante y llena. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra. Camino de los campos, ay, ya no puedo caminar con ella. Proverbios y cantares a José Ortega y Gasset Como otra vez, mi atención está del agua cautiva, pero del agua en la viva roca de mi corazón. ¿Sabes cuándo el agua suena, si es agua de cumbre o valle, de plaza, jardín o huerta? Busca tu complementario, que marcha siempre contigo y suele ser tu contrario. En mi soledad he visto cosas muy claras, que no son verdad. A la vera del camino hay una fuente de piedra y un cantarillo de barro, glu-glu, que nadie se lleva. No desdeñéis la palabra, el mundo es ruidoso y mudo, poetas, solo Dios habla. Se miente más de la cuenta, por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Demos tiempo al tiempo, para que el vaso rebose hay que llenarlo primero. Creí mi hogar apagado, y revolví la ceniza, me quemé la mano. Da doble luz a tu verso, para ser leído de frente y al sesgo. El tono lo da la lengua, ni más algo, ni más bajo, solo acompáñate de ella. Tengo más proverbios y cantares. Es de Campos de Castilla. De Campos de Castilla, sí. No, es de Nuevas Canciones. Es que tiene Nuevas Canciones, en los dos libros tiene Proverbios y Cantares. Leo, de Campos de Castilla. Sí, me hace recordar al más fuerte, también como maestro, que tienen ahí frases que luego son tomadas, y en las casas, ¿no? Hay... Proverbios. Claro, exactamente, los azulejos estos que son frases que van calando, ¿no? Es como una educación para el espíritu. Bueno, Proverbios y Cantares de Campos de Castilla, el 10, dice. La mano del piadoso nos quita siempre el honor, mas nunca ofende al darnos su mano el lidiador. Virtud es fortaleza, ser bueno es ser valiente. Escudo, espada y masa llevar bajo la frente, porque el valor honrado de todas armas, ¿viste? No solo para, hiere, y más que aguarda, enviste. Que la piqueta arruine y el látigo flagele, la fragua blande el hierro, la lima pula y gaste, y que el buril burile, y que el cincel cincele, la espada punce y hienda, y el gran martillo al plaste. Ahora viene otro que es, otro proverbio que es el dieciséis, que dice. El hombre solo es rico en hipocresía. En sus diez mil disfraces para engañar confía, y con la doble llave que guarda su mansión para la ajena hace, ganzúa, el ladrón. Otro, veinte. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Ahí termino. Canciones a Guiomar En un jardín, te he soñado, alto, Guiomar, sobre el río, jardín de un tiempo cerrado con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta, en el almés dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. En ese jardín, Guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al mar, se funden y contemplan nuestras horas. Los racimos de un sueño, juntos estamos, en limpia copa exprimimos, y el doble cuento olvidamos. Uno, mujer y varón, aunque gacela y león, llegan juntos a beber. El otro, no puede ser amor de tanta fortuna, dos soledades en una, ni aún de varón y mujer. Bueno, vamos a ver más adelante la historia con Guiomar. En su autobiografía de 1913, el poeta declara No tengo vocación de maestro y mucho menos de catedrático. Procuro, no obstante, cumplir con mi deber. ¡Oh, qué aburrido! Mis lecturas han sido especialmente de filosofía y de literatura, pero he tenido afición a todas las ciencias. Creo conocer algo de literatura española. Tengo una gran aversión a todo lo francés, con excepción de algunos deformadores del ideal francés, según Brunetier. Recibí alguna influencia de los simbolistas franceses, pero ya hace tiempo que reacciono contra ella. Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía. Pero de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden con optimismos momentáneos de los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente. Soy más auto-inspectivo que observador y comprendo la injusticia de señalar en el vecino lo que noto en mí mismo. Mi pensamiento está generalmente ocupado por lo que llama Kant conflicto de las ideas trascendentales y busco en la poesía un alivio a esta ingrata faena. En el fondo soy creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. Siento una gran aversión a todo lo que escribo. Después de escrito y mi mayor tortura es corregir mis composiciones en pruebas de imprenta. Esto explica que todos mis libros estén plagados de ratas. Mi gran pasión son los viajes. Creo conocer algo algunas regiones de la Alta Castilla, Aragón y Andalucía. Bájate un poco la hoja que no se te... No soy muy sociable pero conservo afecto a las personas. He hecho vida desordenada en mi juventud y he sido algo bebedor sin llegar al alcoholismo. Hace cuatro años que rompí radicalmente con todo vicio. No he sido nunca mujeriego y me repugna toda pornografía. Tuve adoración a mi mujer y no quiero volver a casarme. Creo que la mujer española alcanza una virtud insuperable y que la decadencia de España depende del predominio de la mujer y de su enorme superioridad sobre el varón. Ah, sí. Me repugna la política donde veo el encanallamiento del campo por el influjo de la ciudad. Detesto al clero mundano que me parece otra degradación campesina. En general, me agrada más lo popular que lo aristocrático social y más el campo que la ciudad. El problema nacional me parece irresoluble por falta de virilidad espiritual. Pero creo que se debe luchar por el porvenir y crear una fe que no tenemos. Creo más útil la verdad que condena el presente que la prudencia que salva lo actual a costa siempre de lo venidero. La fe en la vida y el dogma de la utilidad me parecen peligrosos y absurdos. Estimo oportuno combatir a la iglesia católica y proclamar el derecho del pueblo a la conciencia y estoy convencido de que España morirá por asfixia espiritual si no rompe ese lazo de hierro. Para ello, no hay más obstáculo que la hipocresía y la timidez. Esta no es una cuestión de cultura se puede ser muy culto y respetar lo ficticio y lo inmoral sino de conciencia. La conciencia es anterior al alfabeto y al pan. Admiro a costa pero mi maestro es un amuno. Por aquel entonces en 1916 sigue en Baeza un joven Federico García Lorca alumno de la Universidad de Granada realiza un viaje de estudios a Baeza organizado por el catedrático de arte Martín Domínguez Berrueta admirador de Antonio Machado. Federico García Lorca conoció personalmente a Antonio Machado que en un encuentro poético leyó poemas suyos inéditos y poemas de su amigo Rubén Darío recientemente fallecido. Y esa misma noche en una velada poética y musical Lorca interpretó al piano algunos fragmentos de música clásica. Ese encuentro fue decisivo para Lorca que al año siguiente regresó a Baeza no como músico sino como un gran poeta. Tanto es así que al ser escrito en el registro de la poesía española el poeta de Fuente Vaqueros García Lorca se declararía hijo de Antonio Machado y nieto y nieto de Rubén Darío. Desde ese primer momento nació entre ellos una gran amistad basada en la admiración y el respeto mutuo truncada por la guerra civil y el asesinato de Lorca en 1936. La muerte de García Lorca lo que más lo que digan era el asesinato. Bueno, lo he dicho yo entre 1915 y 1918 Antonio Machado estudió la carrera de filosofía y letras. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tenía? Pues nació en 75 pues 25 30 años ¿De grande? Casi 40 años. Sí, ahí estudia la carrera. Y solicita su traslado a Segovia lo trasladan a Segovia como profesor de instituto. Y una vez en Segovia va a realizar continuos viajes a Madrid. Él quería volver a Madrid con su familia. Y ahí pues vuelve continuamente viene los fines de semana a Madrid recupera su participación en la vida cultural y en la actividad teatral junto con su hermano. Y cuentan que muchos lunes y algunos martes perdía el tren de regreso a Segovia. En Segovia entre 1921 y 1927 era asiduo a las tertulias literarias en el alfar del ceramista Fernando Arranz que por lo visto se exilió luego a Argentina y en Argentina se hizo muy conocido. Y entre algunos de los participantes de esas tertulias se encontraban Blas Zambrano padre de María Zambrano. En 1927 le eligen miembro de la Real Academia Española sillón que nunca ocupó y con respecto a lo cual Antonio Machado diría es un honor es un honor al cual no aspiré nunca casi me atreveré a decir que aspiré a no tenerlo nunca pero Dios da pañuelo a quien no tiene narices. Antonio Machado no volverá a encontrar el amor hasta que conoce a la poeta y dramaturga Pilar de Valderrama más conocida como Guiomar gracias a los poemas de Antonio Machado y a la relación epistolar que ella mantuvo con Antonio Machado. De las memorias que la escritora publicó post-mortem que se titulan Sí, soy Guiomar se deduce que ella nunca estuvo enamorada de Machado pero para el poeta ella se convirtió en su musa y su objeto de deseo en una relación misteriosa y secreta que algunos dicen que era platónica otros dicen que entonces ¿por qué se mantuvo tan en secreto si era tan platónica? Ella era una mujer perteneciente a la alta burguesía madrileña casada y madre de tres hijos y en el año 1936 justo antes del golpe de estado a ella le avisan de que va a haber un golpe de estado y entonces ella huye a Estoril y quema la mayoría de las cartas que Antonio Machado le había escrito Antonio Machado era republicano y la proclamación de la segunda república le encontró en Segovia en 1931 de hecho él fue el encargado de colgar la bandera republicana en el ayuntamiento de Segovia con la llegada de la segunda república Machado consigue por fin la tan ansiada cátedra de francés en Madrid entonces en Madrid vuelve a vivir con su familia con su hermano la mujer del hermano bueno consigue volver a vivir en Madrid ¿no? sí pero también tenía como un mucho interés parece ser en volver a vivir con la familia con el hermano estar cerca de la madre pero digo que parecería que era el puesto de trabajo pero eso es lo de menos no él quería venir a Madrid y llega a segunda república le da por fin ese puesto además dice que tiene una versión hacia el francés ¿no? pero es una cosa ambivalente que tiene con lo francés con España con en general él tiene esa porque también publica su primer libro después de volver a Francia claro sí con Francia que publica su primer libro después de volver de Francia sí fue varias veces ¿no? tres o cuatro veces fue a Francia bueno en Madrid sigue viéndose con Guiomar hasta que estalla la guerra se vieron entonces no es solamente una relación epistolaria no, no, no ella viaja a Segovia para conocerle ahí se conocen ella va a Segovia porque ella ya la admira entonces de Platónico nada no, no, no Platónico en el sentido es que él dijo no volver a tener una mujer todo bien se quería mantener en su frase no, pero él dijo que se enamoró de ella sí lo dice que se enamoró de ella lo que está oculto es si tenían encuentros sexuales porque ella era una mujer casada con tres hijos en ese sentido en ese sentido en una relación que tenía que pusieron a Platón por medio y ella no lo reconoce hasta que una vez muerta y publica la memoria se publica en la memoria si ella durante su vida tampoco lo declaró la república le encomienda la organización del teatro popular en Madrid que bueno que te daban tareas así y en estos años él va a escribir menos poesía y más prosa durante esos años publica asiduamente en el diario de Madrid y el sol y perfila los heterónimos Juan de Mairena y Abel Martín hemos traído un fragmento de Juan de Mairena para que veamos cómo escribía bajo este heterónimo cancionero apócrifo cuarenta y cuarenta y lo hemos liado cincuenta y siete cifra cifra romanos romanos por eso lo entendí Juan de Mairena diálogo entre Juan de Mairena y Jorge Meneses Mairena ¿qué augura usted amigo Meneses del porvenir de la lírica? Meneses pronto el poeta no dará más recurso que no tendrá más recurso que enfundar su lira y dedicarse a otra cosa Mairena ¿piensa usted Meneses? Me refiero al poeta lírico el sentimiento individual mejor diré el polo individual del sentimiento que está en el corazón de cada hombre empieza a no interesar y a cada día interesará menos la lírica moderna desde el declive romántico hasta nuestros días los del simbolismo ¿es acaso un lujo un tanto abusivo del hombre manchesteriano del individualismo burgués basado en la propiedad privada? El poeta exhibe su corazón con la jactancia del burgués enriquecido que ostenta sus palacios sus coches sus caballos y sus queridas el corazón del poeta tan rico en sonoridades es casi un insulto a la afonía cordial de la masa esclavizada por el trabajo mecánico la poesía lírica se engendra siempre en la zona central de nuestra psique que es la del sentimiento no hay lírica que no sea sentimental pero el sentimiento ha de tener tanto de individual como de genérico porque aunque no existe un corazón en general que sienta por todos sino que cada hombre lleva el suyo y siente con él todo sentimiento se orienta hacia valores universales o que pretenden serlo cuando el sentimiento acorta su radio y no trasciende del yo aislado acotado vedado al prójimo acaba por empobrecerse y al fin canta de falsete tal es el sentimiento burgués que a mí me parece fracasado tal es el fin de la sentimentalidad romántica en suma no hay sentimiento verdadero sin simpatía al mero patos no ejerce función cordial alguna ni tampoco estética un corazón solitario ha dicho no sé quién acaso pero grullo pero grullo no es un corazón porque nadie siente si no es capaz de sentir con otro con otros ¿por qué no con todos? con el estallido de la guerra civil española se decide evacuar a zonas más seguras a escritores y artistas entre los que se encuentra Antonio Machado fueron Rafael Alberti y León Felipe que eran jóvenes de la generación del 27 quienes fueron los encargados de acudir a su casa a comunicárselo pero Antonio Machado no quería irse tenía 61 años en ese momento era de los mayores después de mucha insistencia accedió a abandonar su casa a condición de que le acompañase su familia fueron trasladados a Valencia de allí a Rocafort y Barcelona y a pesar del deterioro notable de su salud siguió escribiendo artículos comentarios análisis poemas y discursos como el que pronunció para las juventudes socialistas unificadas asistió al segundo congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura organizado por la alianza de intelectuales antifascistas y a la conferencia nacional de la asociación de amigos de la unión soviética que lo eligió miembro de su comité en 1937 publicó la guerra y la elegía dedicada a Federico García Lorca el crimen fue en Granada mira ahí habla porque lo hemos nombrado en muchos poetas ese congreso segundo congreso internacional habría que ver de quién Bóngora era no eso es tu unión tu unión no Alberti no lo hemos visto todavía Alberti ya lo hicimos pero hace mucho hay que repasar bueno pero sí Alberti habrá ido pero fue tu unión también fueron así desde la generación del 27 pero digo que fue un encuentro Luis Aragón que hemos visto el otro día fue un realmente internacional habría que ver lo que pasó investigar porque dicen han ido han ido pero que pasó bueno podemos hacer un programa sobre el congreso bueno a ver si conseguimos ahí información porque es una implicación cultural social y además era político porque escribió un discurso para las juventudes socialistas unificadas yo quiero escuchar pero que la poesía no es solo versitos como ahora se ve es una implicancia en la defensa de la cultura ellos defendían la cultura frente al fascismo y en la historia en la mitad de la guerra y todo en el 37 bueno en el 37 y ahí ya había estallado la guerra muy interesante bueno el crimen fue en Granada uno el crimen se le vio caminando entre fusiles por una calle larga salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada mataron a Federico cuando la luz asomaba el pelotón de verdugos no osó mirarle la cara todos cerraron los ojos rezaron ni Dios te salva muerto cayó Federico sangre en la frente y plomo en las entrañas que fue en Granada el crimen ¿sabed? pobre Granada en su Granada 2 el poeta y la muerte se le vio caminar solo con ella sin miedo a su guadaña ya el sol en torre y torre los martillos en yunque 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 de las fraguas hablaba Federico requebrando a la muerte ella escuchaba porque ayer en mi verso compañera sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata te cantaré la carne que no tienes los ojos que te faltan tus cabellos que el viento sabudía los rojos labios donde te besaban hoy como ayer gitana muerte mía que bien contigo a solas por estos aires de Granada mi Granada 3 se le vio caminar labrad amigos de piedra y sueño en el alambra un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga el crimen fue en Granada en su Granada en 1939 ante la inminente ocupación de Barcelona por los nacionales Antonio Machado junto a su familia otros intelectuales y cientos de miles de españoles huyeron de España con el colapso de la huida las caminatas a pie bajo la lluvia y el frío y una noche en un vagón estacionado en vía muerta consiguieron final llegaron hasta Collier Collier un grupo de 40 personas que encontraron albergue y quedando a la espera de una ayuda que no llegó a tiempo Antonio Machado falleció el 22 de febrero de 1939 bueno en el principio de la guerra ¿no? con ese tenían ahí hay una imagen en ese documental que nos recomienda amenaza que se llama morir en Madrid que hay una imagen que creo que habla de Alberti pero no estoy segura que enseña como los españoles estaban ahí en Villaritz o en Irún no en Irún en Irún justo después de la frontera viendo las bombas caer del otro lado de la frontera estaban protegidos ellos ¿no? como ahí en el lado protegido pero podían ver las bombas explotar del otro lado bueno y después de eso fue la guerra civil española esa fue la guerra civil comandada por Franco dio un golpe de estado Franco dio un golpe de estado a la república que era la primera república no la segunda república que había sido elegida ¿no? por elecciones votada y Franco dio un golpe de estado bueno que fue Franco ¿no? que estaba ayudado digo que es el que dio la cara pero que había todo un ejército parte 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 porque otra parte era ejército de la república y fue en cuenta toda España estaba más de izquierdas pero esa izquierda de siempre era dividida trajeron a militares de de Marruecos sí mercenarios para luchar contra la república fue duro digo que no es que ganaron así porque sí Madrid tardaron un montón de bueno pero también fueron ayudados por Hitler claro por Hitler por Hitler por Hitler por Hitler por Hitler sí Mussolini mandaba mandaba fuerzas y les decía a sus soldados o consiguen el objetivo o no vuelven para atacar Madrid Madrid recibió una cantidad de bombas de los alemanes de los italianos claro también entró a la unión soviética en apoyo del bando republicano también sí estaban en brigadas internacionales bueno pero las brigadas internacionales son son soldados no son personas son poetas intelectuales gente que vino de muchos lugares y todo a ayudar que ya se estaba fraguando también la segunda guerra mundial que está ya justo ahí en el 30 termina la guerra española en el 39 y comienza la guerra mundial pobre pueblo pobre pueblo sí además cuentan ahí que empezó justamente en Andalucía principalmente y entraron ahí en Sevilla entraban las casas y así pa 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 y dejaban los cadáveres un millón de muertos sí pero esto es al final pero al principio dejaban los cadáveres para asustar a la gente en la calle pero miren el morir en Madrid es muy interesante el documental empieza en 31 describe bueno en los años 30 y después hasta el 39 casi es el final pero también en ese ejemplo de Lorca o Antonio Machado que no lo mataron con un fusil pero lo mataron bueno y todos los que entonces la gran pérdida también humana intelectual y de valores de este país porque se perdieron se tuvieron que exiliar bueno pero es lo que hace la guerra la guerra mata mata lo mejor mueren los libros los pensamientos la guerra y todo el movimiento porque claro interrumpe todo el movimiento cultural que él estaba haciendo pum todo eso se interrumpe la enseñanza la institución libre de enseñanza ahí se acaba claro claro se interrumpe todo la guerra y luego la dictadura claro encima luego fueron 40 años de dictadura franquista no es que luego vino otra república vino una dictadura sí que no ha terminado que no ha terminado lo terrible también es que eso no ha terminado porque no vino la tercera república no bueno pero en la tercera república tampoco te creas que eso sería así de repente viene la democracia no no la problemática es que en esa falsa democracia que vivimos tampoco se permite que se pueda hablar en el parlamento como representante supuesto de los ciudadanos que hay ciertos temas que no se permite ni hablar que son reprimidos que hay presos políticos que no han matado que se les es decir que no no se han resuelto las problemáticas que se pusieron de manifiesto en esa guerra y que se sigue sometiendo a aquel que piensa diferente claro encarcelando porque no hubo juicio político todavía no hay no no hay juicio político recién están empezando a mover alguna tumba algunas cosas comunes después de juicios y juicios y bueno que eso tampoco modifica la ideología de la gente claro lo único que alivia alguna pena digo que lo que hace es calmar alguna pena bueno y poner algunas cosas en su lugar digo para poder seguir avanzando y también movilizar a mí me parece que también moviliza que aunque no se pueda hablar mucho y aunque haya todo el rato tropiezos digo por lo menos se puede ir escuchando alguna frase digo que también es que antes no se escuchaba nada no se podía hablar no se podía hablar claro no se podía hablar no de esas cosas ni de nada ni de nada porque para reprimir eso ni se podían reunir porque los grupos eran perseguidos la gente iba de un bar a otro bar para escapar digamos de las sospechas del régimen todos los que se reunían no eran mason se acusaba de masonería de hecho a Antonio Machado después durante el franquismo lo expulsaron de la Real Academia lo quería lo acusaron de mason lo investigaron para ver si era mason y su hermano Manuel que no yo creo que Manuel Machado era dramaturgo no se cuenta que es como a favor del régimen o algo así ¿no? no se cuenta esas cosas no se no investigue me parece que por lo menos no era así tenía otra relación con la política no sé si estaba a favor pero me parece que no creo a favor no creo pero igual mantuvo sí yo escuché algo pero habría que investigar también bueno cerramos con la canción de Caminante es un poema musicalizado y cantado por Serrat Manuel Serrat que se hizo muy famoso entonces dice así todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo camino camino sobre la mar nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo amo los mundos sutiles ingravidos y gentiles como pompas de jabón me gusta verlos pintarse de sol y se han a volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos se oyó una voz de un poeta gritar Caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso verso a verso que se ha de volver se ha de volver a golpe a golpe a golpe a golpe pero ¿quién escribió eso? Antonio Machado y su predicción otro que hizo no, yo creo que eso está introducido por la canción por la canción eso lo añade Serrat claro porque eso que digo que eso no pero escribió que también es un poco por eso como César Vallejo de morir en París ah no porque él no muere en París sí, muere en París ¿no? sí, sí César Vallejo lo prodijo lo escribió ¿no? que hay unos cuantos ahí que escribieron ahí su muerte por eso es que pensaba él lo escribió Machado habría que ver porque se lo cubre una lo único que se equivocó en lugar del jueves creo que murió miércoles hay otro hay otro también que hizo Boris Vian también que moriré antes de los 40 años y murió a los 39 joder para tener razón sí, si es que la muerte es la que anda anticipa bueno, un poco de vida por favor me engañé bueno y ahora viene el poeta imitado que soy yo que soy yo misma bueno la poeta no sé la poeta viva viste ella sabía todos los bueno ella entra directamente nos presenta para leer un poema Norma no vas a hacer una presentación de su currículum porque bueno ya lo hicimos la vuelta la verdad que tendríamos que hacerlo porque hemos de los 40 páginas del currículum habíamos reducido a dos es decir ¿quieres preguntarle algo? sí, claro Norma cuéntanos cuéntanos quién eres quién eres yo Norma ¿qué haces? no, que el español es el segundo idioma más hablado del mundo así que tú tranquila en español te van a entender mucha gente sí, porque el inglés no me funciona y además no, ese es el chino primero y después es el español así que bueno soy Norma Menaza una joven médica psicoanalista y poeta que lo visita de tanto en tanto y este tengo libros publicados de poesía y este y de ensayos que son referentes a mi profesión de psicoanalista ¿no? este será una docena de libros más o menos que tengo publicados y este y ahora tengo una novedad que es la de escribir cuentos entonces voy por el cuento número 35 me parece ¿eh? que leo todos los los días martes en la televisión Grupo Cero ¿no? con la colaboración de acá de mi compañera Clemón Solonis que me hace unas críticas literarias que es portentosa la imaginación que tiene y me hace divagar todo el tiempo y entonces es interesante esa novedad para la autora de libros digo ¿qué aporte hace así? porque parece que te sorprende ¿no? me sorprende porque nunca salí de la poesía ¿no? salvo estas cuestiones técnicas de los libros pero también hiciste muchos comentarios de libros digo que es otro tipo de prosa otro tipo de prosa pero este no el cuento es encantador ¿eh? porque no solamente me dispara la imaginación sino que me dispara una escritura diferente ¿no? donde no sigo las las reglas canónicas de un de un cuento en general sino que se me filtra la poesía y ahí el cuento desarma su argumento y es es un escrito ¿eh? el argumento queda siempre pospuesto aunque hay un hilo conductor ¿no? pero no es principio desarrollo y fin como en la literatura la novedad nunca me propuso escribir cuentos ¿no? y además tenía un desprecio por la prosa ¿ah sí? era de segunda línea la prosa para mí lo primero era la poesía entonces nunca nunca accedí a eso porque la tenía desprestigiada pero ahora me está gustando ¿eh? es interesante ¿no? porque fue una indicación de amenaza que dijo ¿por qué no hace una novela? una novela lanzó eso primero pero después para la televisión propuso eso del cuento ¿ah sí? sí, sí fue una idea de amenaza de proponer que escribas un cuento bueno yo soy una niña obediente muy bien tenías algunos cuentos escritos en Buenos Aires habías escrito algunos cuentos sí los primeros cuentos que pusimos en la televisión eran ráfagas de Buenos Aires que no sé si eran cuentos o relatos porque no pasaba mucha no había un argumento ahora es muy diferente ¿no? porque realmente sí, sí había un argumento ¿no? ¿te acuerdas ese en un hotel de Mar del Plata que estabas que veía la historia de esa chica es verdad es verdad digo que sí justamente era un relato un poco más clásico y ahora te estás explotando pero era en 5, 6 o 7 una cosa así ¿no? pero ahora son 35 cosas que me es que tener una obligación estimula es decir tener que escribir para los martes es un incentivo de la tarea es como un deber que hay que hacer y siempre hay un desafío no sé si voy a poder y hay que decir también que los cuentos de Norma está siendo escuchado a través de nuestra compañera Pino Lorenzo en la radio en Mejor Hablar en el programa Mejor Hablar de la Palma sí que también tiene su reflejo en ese espacio de radio que está distribuido de manera internacional bueno muy bien muy bien así que no nos vas a leer un cuento hoy hoy vemos solamente la poeta haber una poesía ¿no? Inédita me parece que sí no sabe muy bien porque tiene tantos poemas que no sabe muy bien si esto se llegó a publicar o no es que últimamente tengo una memoria flotante no me quiero agarrar a ningún acontecimiento fijamente con la memoria entonces la memoria flota entonces a veces recuerdo y a veces miento y a veces digo una cosa por otra bueno pero ella sabía todos los oficios la tierra y la sangre se juntaban en la medida silenciosa de un latido las manos besadas en sueño se transformaban en alas para volar y fui aceptando su manera de estar siempre inquieta esperando que saliesen de ellas las subordinaciones necesarias hasta entender que procedía suavemente del trabajo enmudecí el viento en los trigales la luna se apagaba tras el vidrio caían las sombras separadas por luces y la noche me nombró con los jamás oídos borré los días desesperados y alejé al animal para que no golpee con su furia mi cabeza y mi vida se compuso de días escondiendo contradicciones debajo de las sábanas y de la inmovilidad hice un pronombre con el que voy andando dejé pasar lo que tenía que pasar y me alejé del centro encontré a la derecha la diestra mano que sudaba para otros construyendo pirámides y un canto de pequeño sonido no un tañer de campanas alentó despacito un pequeño infinito de letras y palabras pero había creído en ese ser despedazado perdoné la tardanza en aprender todos los oficios que estaban en mis manos y semejante a mi espejo con las manos tendidas busqué en algún sueño las esperanzas que yo misma escribía la frente transparente apagando el sonido al borde del cansancio caminé como todos arrastrando zapatos jugando calladita hasta entrar en el círculo de luz que iluminaba un campo donde brumía el acero y manos delicadas cortaban con doctoral sapiencia alguna pena clavada en el costado tiré la astilla al cielo me iluminó un relámpago volví a creer sobre todo en la física y en la llama incombustible que ilumina todas las ignorancias la llama que creó oficios para brindarle alguna forma al alma para que el hombre ajuste sus quehaceres a esas formas soñadas o cantadas porque me pregunto ahí escuchando un poco el poema de Norma todo lo que abarca en un poema todo lo que abarca no se va bien digo que es esa y es como una narrativa también hablaban en el en el ¿no? sí es decir como el poeta que vimos hoy donde lo calificaron como muy buen narrador algo de eso me toca en la narrativa pero de esta manera ¿no? sí sería machadiano porque digamos que une el sentimiento ¿no? a la narrativa es una sí es una narrativa humana digamos sí en los cuentos me pasa eso también ¿no? sí, sí, sí pero por eso que a mí me parece que no es una amplitud ¿no? que dibuja ahí es una amplitud si tuviese ¿sabes cómo es poner una mancha en un papel que se va diluyendo en forma de tu lectura haría una planicie ahí un mapa también esa infusión ¿no? esa infusión que se va muy americana me siento ahí cuando escribo ¿eh? tengo la sangre y la cosa americana en esta extensión ¿no? en esta cosa de llanumbra y de selva y de verdes y de humedades ¿no? y de lecturas también claro bueno porque está formado por lecturas esa poeta americana está sino la infancia casi sin mejillas pequeñas subida a la cilia tratando de alcanzar la gloria que era solo una manzana mordida por el antojo de los otros indiscretos pequeños que se mordían las uñas con una inapropiada sensación de hambre soterrada bajo los paraísos o que jugaban para ejercitar los bíceps ocultando una escasa manera de vivir la credulidad era nuestro sustento y pasábamos de ser dioses despóticos a querer solo crecer sin que nos molestaran y que los niños fuesen educados por los niños una moral manejada a nuestro antojo moral de niños moral de rebelión del deseo de mirar de frente lo que nos separaba de nosotros mismos pero creíamos creíamos tener el mismo corazón dentro del pecho para siempre y el cerebro en la cabeza bien plantado fuego madurando y no sabíamos leer pero el lugar del otro no era para que lo ocupe nadie y lo bello aparecía sin necesidad de espejos y sin necesidad de la memoria el corazón no estaba de moda y la tierra de papá se extendía impredecible hasta ese montón de páginas arrancadas de las mil y una noches una oscura imagen era mi grandeza y en mi decir las palabras salían torpes o no salían imitando el silencio de la noche o el frío mármol que pisábamos en los umbrales donde reinaba el juego de las niñas en las manchas de las paredes miraba imágenes por hacer que tenían a veces los pies de los muebles y las garras de leones sostenían la mesa donde nos ocultábamos para decirle al mundo que nuestra cabeza tenía la osadía de querer portar una corona no conocía mi forma preferida y tampoco tenía la preocupación de ser algo en el mundo o subordinarme alguna manera del amor y hablaba para nadie sin embargo se alzaban en la infancia muros que nunca pude destruir por completo y guardaba con dolor el coraje de haber partido el mundo en dos de una vez y para siempre la niña se ha hecho mujer la mujer pide la palabra le contesta el silencio y ella se deja deslizar hacia su pasado donde quedaron rescoldos de un ardoroso descubrimiento encontrado al azar entre hallazgos inesperados y la algarabía reanima los sueños dormidos aquellos que no sabían que iba a ser carne de poeta es decir que esos son los inéditos estos son los inéditos el futuro libro muy bien ahora de la infancia paso a los 80 años para decir bueno pero ahí también el poema pasaste ahí llegando ahora ¿no? digo que en el tránsito a la mujer ¿no? pasaba de la niña a la mujer sí qué viaje bueno después este es lo último ¿te gusta tu poesía? a mí me encanta me encanta la música es mi música cómo no me va a gustar dice 80 años son nada ahora no sé si es el tiempo el que ha pasado o fui yo que pasó a través del tiempo entre certezas y arrebatos entre fuegos fatos y ardientes llamas en cuyas puntas oscilé tantas veces nunca en el mismo instante del crepúsculo de la misma manera que el sol nunca se pone igual sobre el azul del cielo cayendo enrojecido todo pasaba a velocidades inaudibles que no permitían detenerse y así el dolor flotaba y desaparecía asomado como yo a estas barandas por las que me asomo para ver la ciudad en las techumbres color ladrillo y cielo azul era natural que la vida me trajera como un regalo el encuentro con mí misma dando lugar a estar siendo amada y provocar en el otro una hecatombe de emociones de la que nunca me hice responsable conmigo han vivido todas las épocas fui antigua y fui moderna viví en un reino que alguien puso en mis manos y todo mi reino fue este instante en donde algo fui y alguna cosa seré extraña coincidencia de palabras que me llevan de la mano a verme como aquella de la infancia y mi figura avanza y se me acerca y pasa a mi lado pero debo seguir andando sin volver para atrás pero viéndome siempre y todavía pero hay tanto que hacer el tiempo se detuvo para verme pasar y no sé cómo sucedió esto pero lo atravesé con mis silencios y amé también lo que moría porque no quería morir y perdí todas mis creencias y fui la sombra desprendida de mí que me asustaba con sus cambiantes formas y era inexplicable saber que había algo de mí que no era mí y el misterio fue un secreto olvidado pero hay tanto que hacer la noche tiene sus ruidos y en ella me desplazo con mi nombre y mi andar tiene cierto balanceo donde me desprendo de algunas cuestiones innecesarias hasta llegar al punto de una ignorancia liviana y me acostumbro a andar entre las alturas donde me crecen alas que algún día desplegaré y esa será toda mi fortuna una existencia jugada siempre en el abismo de lo que reniega y acepta al mismo tiempo y no tengo palabras que alabarquen este drama y estoy aquí sin tratar de medir el tiempo transcurrido como decía Séneca que me sonríe caprichoso desde una frase colgada en mi escritorio siendo la inmortalidad la que sostiene la cifra de mis ochenta años como si fuesen veinte y veinte años son nada y otra vez vuelvo al principio del camino donde la vida me espera para acompañarme liviana sutil juguetona sin tenerme en cuenta para nada jugando una partida de ajedrez hasta que hasta mi jaque mate que me verá caer con la ilusión de una mujer enamorada ya está de la infancia a la selectura soy una selecta selecta sí pero también te ganas la inmortalidad ahí bueno bueno eso como que tres poemas y no nada más ¿qué dices? ah sí bueno lo que quisiera es volver a mi primer libro de poemas y leer un poema que ya me pusieron música y que se llama soy Laila ay no te vas a decir sí sí la guitarra la tengo pero la canto en francés una canción vengo de palestina lo decido en castellano y voy a buscar la guitarra pues canto en francés claro primero lo doy en castellano y tú después lo dices si me lo cantas en francés bueno una página 83 soy Laila una canción vengo de palestina después de tanto amor te dije me despido vuelvo en un mes me voy a palestina quería que me amaras de una manera noble a veces me gustaba no estar para que me supongas e imagines mis pasos resonando en ciudades calles por las que andaba perdida hasta dar con un parque portales invernales donde las catedrales comenzaban a alzarse piedras de siglo angosto metiéndome en un bar con olor a frituras a paté y vino tinto yo quería volver parecida a una estrella para que tú me amaras que estuviese conmigo cubriéndome los hombros ahuecando tu mano para apretarme el cuerpo metiéndose en tu historia la vida de tus días esperando las noches pensaba que la ausencia era una tierra firme pero no fue posible espesó la negrura no pude ver tus manos tensándome las fibras y saltaron las cuerdas por el aire quedando rota en un final quebrado yo volvía contenta traía la nostalgia había ido tan lejos volvía tan extraña que pensaba inventarte el amor nuevamente soy Laila una canción vengo de palestina pero esta vez no te pude entender tuve que fusilar es como un cuento también también hay una narrativa hay una narrativa es una historieta ahí y además al lado de lo que acabas de leer como que la diferencia es abismal evidentemente digo que es un verso de la escritura y claro la riqueza que hay hoy es impresionante es impresionante porque tu primer libro mi primer libro en 1992 publicado ajá ¿cuántos años tenías? como más de 40 eso es muy interesante realmente empecé a escribir bueno empecé a escribir cuando era de niña estaba enamorada del chico de un 30 y tenía una libretita le escribía poemas de amor que nunca los encontré más ni a la libretita ni al chico ni a los poemas y después retomo con la muerte me impresionó mucho la muerte de mi padre y me mandó a la escritura directamente y desde ahí comencé a escribir el primer poema está acá el primer poema de esa época después de la muerte del padre es un buen momento los 40 para iniciar yo me voy a cumplir 40 ¿qué vas a iniciar los 40 tú? algo tengo que iniciar ¿no? pero que tienes que iniciar bueno se verá ¿no? entonces yo soy Laila yo soy Laila una canción yo soy Laila una canción pero que tienes que iniciar pero que tienes que iniciar que tienes que iniciar que tienes que iniciar que tienes que iniciar en un bar a l'odeur de patin la fritur de la roya uuuuuh tose, tose, tose je suis Laila una canción yo soy Laila una canción y tú vienes palestines yo soy Laila una canción Yo soy la la, una canción y yo no me parece Yo quería venir, semblable a una etoile Que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me couvrir les épaules Prensant ta main sur mon corps Me metta dans ton histoire La vie de tes jours attend dans les nuits Je pensais que l'absence n'était qu'une des frères Mais ça n'a pas été possible à moi C'était facile Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je garde mon merci Et je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de faire l'esprit Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Les fibres, les cordes ont sauvé en l'air dans une finale brisée Moi je revenais content que j'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Je pensais t'inventer l'amour à l'amour Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson 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 De la poeta De la poeta De la poeta En un libro Natürlich I A los insectes Je suis Laila Jesus Je suis Laila La prochaine Je suis Laila ¡Gracias!